Por las dudas voy a grabar así Ya después queda todo grabado Las clases virtuales sí Las clases virtuales pueden faltar Pueden no estar Total yo las voy a grabar Como estoy haciendo ahora Y las pueden escuchar después Obviamente se van a perder la oportunidad De preguntarme Las clases virtuales son todas teóricas Toda teoría La práctica la vamos a ver los sábados Entonces yo los sábados no voy a tocar cosas de teoría A menos que sea tema muy puntual Que yo vea que haga falta reforzar Las preguntas de teoría las voy a responder Los días de virtualidad Las días de presencialidad Voy a estar con los temas de práctica Entonces Para estar regular en la materia Y para poder cerrar el cuatrimestre Van a tener que tener el 70% De las actividades virtuales De las actividades virtuales Entregadas Van a tener que aprobar Con cuatro Van a tener que aprobar Con cuatro Los parciales Y si quieren promocionar Tienen que aprobar Con más de seis Ambos Un parcial El primer parcial Tienen que aprobar Con más de seis Para promocionar ¿Sí? Y el segundo Con una nota de ocho o más Para poder ¿Qué? Promediar Y que les quede un siete ¿Sí? O sea Ustedes van a aprobar con cuatro Y una vez que aprueban con cuatro La materia Van a ir a integradora Como primer paso Para recuperar Lo que no pudieron llegar Al siete Y Si no pueden Con la integradora Recuperar Lo que no pudieron llegar Al siete En los parciales Van a ir Al final ¿Sí? La integradora También se aprueba Con cuatro Pero Depende cómo les vaya Pueden aprobar También cinco O seis Siete Ocho Nueve O diez Eso depende Cómo les vaya Usted en la integradora ¿Sí? Y el final Es lo mismo Que La integradora Nada más Que la integradora Solo Va a intervenir Los temas Que ustedes Fueron flojitos En los parciales En el final Van todos los temas De la materia ¿Sí? Es una gran diferencia ¿Sí? Igual Por lo menos En mi comisión Muy poca gente Va a integradora En el primer cuatrimestre Solo fueron dos personas ¿Sí? A integradora El resto promocionó ¿Sí? Porque sacó Arriba de seis En los dos parciales Entonces Fue promocionando Para promocionar Es obligatorio No faltar A ninguna práctica Ni siquiera una ¿Sí? Eso es Interesante Tenerlo en cuenta Y Como dije Las virtuales Las actividades prácticas Repito Tienen que estar Un 70% Entregadas ¿Alguna duda Con el tema Del régimen Académico? Profe Disculpe Le hago una consulta Porque A veces Hay diferentes Metodologías De las actividades Prácticas Hubo profes De cuatrimestre Pasado Que lo subían El día De la cursada Es decir Que si se cursa El lunes La actividad Se sube El lunes Y es para Entregar El mismo lunes Y el martes Ya no se puede Entregar ¿Cómo va a ser La actividad Virtual? ¿Se sube El día De cursadas? ¿Hay tiempo Para enviarla? Bien El material Teórico Para leer Antes de las clases Teóricas Que también sirve Para las clases Presenciales Se va a subir Los días viernes Para que lo puedan leer Y venir a esta clase Con material leído ¿Sí? Para venir a las clases De los lunes Con material leído Y la actividad Se va a subir El día lunes ¿Sí? Se va a subir El día lunes O sea Hoy Que es el día Que hacemos La clase virtual Y se va A entregar Tienen lapso De una semana O sea Hasta el domingo De la misma semana A las 23.59 ¿Sí? ¿Tienen tiempo Toda la semana Para hacerlo Y entregarlos? Porque el domingo 23.59 Ya se cierra La entrega ¿Por qué? Porque el lunes Que sigue Ya tenemos la clase ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, sí, profe Perfecto Después por el Disculpe Y bueno Justamente Este lunes Que viene Es feriado Porque se pasó El conmemoramiento De la muerte Del general Don José de San Martín Sí Para Que es el 17 de agosto Se pasó Para el día 12 Si no me equivoco O el día 13 No me acuerdo bien O 14 No recuerdo bien De un miércoles A un lunes De 17 al 15 Perdón Del 17 al 15 15 15 15 15 Sí Bueno Es el lunes 15 No vamos a tener clases No vamos a tener clases ¿Sí? Directamente Vamos a tener La presencial El día 20 ¿Sí? Directamente Vamos a tener La presencial El día 20 Con lo cual Yo voy a subir El material Teórico De la clase Del día 15 No la vamos a tener La vamos a tener Al lunes siguiente ¿Sí? Para que si alguien Tiene gana De ir con una teoría Aunque sea leída Por más que no entiendan Todo Aunque sea leída Para la clase Presencial Bueno Va a sumar Porque no van a ir Con tantas preguntas ¿Sí? Van a ir con algunas Preguntas Que del material Solamente de lectura ¿Me explico? Sí Sí Profe Profe Una pregunta Este sábado Entonces No tendríamos Presencial Recién No El 20 Como dijo Exactamente Este sábado No El 20 Es la primera Presencial ¿Sí? El 20 Es la primera Presencial ¿Qué va a ser? ¿Dónde va a ser? Eso Va a ser En el Jardín Botánico Carlos Taiz Que está en Palermo En Capital Federal ¿Sí? En Plaza Italia A las 9 y media Vamos a estar Encontrándonos ahí Que nos vamos a dividir En grupos De entre 12 Y 15 personas No más ¿Sí? Cada grupo va a tener Un horario asignado El primero Va a ser De 9 y media Que abre el Jardín Botánico Sí A 10 y cuarto El segundo Sí Va a ser De 10 y cuarto A 11 El segundo Va a ser De 11 A 12 menos cuarto Y el último grupo Va a ser De 12 menos cuarto A 12 y media ¿Sí? Ese va a ser Del último grupo ¿Sí? Y yo voy a subir Un formulario De Google Donde ustedes Se van a anotar En cada horario Van a estar Los cuatro horarios Que mencioné recién Y cada uno De ustedes Se va a anotar En un horario ¿Sí? Se va a anotar En un horario Perfecto Gracias, profe No, por favor Se va a anotar En un horario Y si yo veo Que en algún horario Supera la cantidad Que acabo de mencionar Entre 12 y 15 personas ¿Sí? Voy a mandar un mail Preguntando ¿Quién se puede pasar A otro horario? ¿Sí? ¿Quién se puede pasar A otro horario? ¿Claudia? Sí, profe El horario De los sábados ¿Es de 8 a 13 O de 9 a 14? Es de 8 a 13 ¿Sí? De 9 a 14 Es en el primer cuatrimestre Porque nos agarra el invierno Y es muy Es de noche Ya a esa hora Y es complicado a veces O levantarse O viajar de noche No está bueno Pero ahora que se viene el verano Es de 8 a 13 Porque ya empiezan A clarear a esa hora Así va a estar bueno Y siempre está Ah, perdón De 8 a 13 Es el horario Que vamos a hacer En la UNAUR ¿Sí? En el laboratorio Origone Del edificio Origone Perfecto Muchas gracias Siempre Nos vamos a encontrar ¿Cómo? Perdón No, nuestro primer encuentro Es el 20 En el Carlos Taiz Y después Los encuentros Son cada 15 días En Origone Pero como Es tan importante Los encuentros presenciales Para tener el programa De presencialidad Sí Totalmente Totalmente Y algún día Es muy posible también Que vayamos Esto va a ser entre semanas Yo me tengo que hacer Un tiempito Porque yo no estoy viviendo En Buenos Aires Y yo estoy viviendo Lejos Estoy viviendo en Villa Gesell Y viajo A dar las clases Para una UNAUR Entonces ¿Qué pasa? Me voy a hacer igual Un tiempo en la semana Por favor Si no usan el micrófono Apáguenlo Por favor Yo me voy a hacer Un tiempito De acá Que termine cuatrimestre Porque me han hecho Una invitación Desde El herbario Desde el jardín botánico Y del INTA De Castelar Para que Alumnos de la materia Puedan trabajar En ese herbario Puedan ir ahí A hacer prácticas De botánico Tienen que ser Alumnos avanzados Que hayan terminado La materia Pero bueno Eso lo voy a lanzar ahora Porque eso Es una propuesta Del jardín Del herbario De ese lugar ahora De que haya gente Que le interese La botánica Y que quiera ir A trabajar ahí A hacer taxonomía Con las plantas Que están en el herbario Obviamente hoy Por ahí les resulta Chino Por ahí les resulta Raro Habrá gente que por ahí Ya tiene Información de base De la botánica Y les resulta Interesante Pero bueno A lo largo de la materia Lo vamos a ir Yo lo voy a ir Hablando Vamos a ir Viendo Y aquellas personas Interesadas ¿Sí? Interesadas Van a tener quizá Una posibilidad De ir Y trabajar ¿Sí? Hacer una pasantía En este lugar Y Hacer taxonomía ¿Sí? Pero no puede ser Una persona Que no tenga Instrucción En ese tema Tiene que estar Instruida Y tiene que Aprender Sobre taxonomía ¿Sí? Porque va a ir A trabajar A un lugar Donde necesitan Identificación De plan ¿Sí? Eso me lo propusieron Ahora Cuando terminó El cuatrimestre Pasado Y hay mucho interés De que De que hagamos Algo En ese lugar Así que bueno Posiblemente También haya En algún momento De la De la Cursada De este Cuatrimestre Alguna visita Día entre semana Porque ese lugar Abre de lunes a viernes Solamente Para ver Conocer también Ese lugar Yo le estoy tirando Todo el panorama De lo que va A suceder ¿Sí? Y La materia Tiene un viaje De estudios ¿Sí? Que generalmente Es al finalizar El cuatrimestre Pero Vamos a ver Si en noviembre Cuando finalice El cuatrimestre Tenemos el tiempo De hacerlo Y si no Lo haremos El año que viene ¿Sí? En marzo Al viaje ¿Sí? Ahora por ejemplo El viaje de la materia Del cuatrimestre anterior Lo vamos a hacer En agosto ¿Sí? Porque no No pudimos hacerlo En el primer cuatrimestre Si ocurre que no Y pasa lo mismo Que en este cuatrimestre No podemos hacer el viaje A fin de cursada ¿Sí? Solo pueden ir al viaje Aquellas personas Que aprueban la materia ¿Sí? Lo dejaremos Para el año siguiente Así que bueno El panorama De todas las cosas Que Que tendremos ¿Sí? A lo largo de la materia Vamos A visitar ¿Sí? Primero Un Un vivero ¿Sí? Del Seamse Que está en Villa Domínico Donde hay una especie En peligro de extinción Que está cultivada ¿Sí? Que se llama un busillo Que es la única especie Endémica Vegetal De la provincia De Buenos Aires Vamos a ver ahí A la especie Conocerla Y Ver cómo Trabajan con ella Porque es una especie Bastante rara Después de ahí Nos vamos Al Museo de la Plata ¿Sí? Donde vamos a ir A la división De plantas vasculares Del museo ¿Sí? Que es muy Muy emblemática A nivel Nacional Y tiene mucha historia En la botánica Vamos a conocer El herbario Y las líneas de trabajo Y cómo se trabaja En ese lugar ¿Sí? Que es muy Muy lindo Y también vamos a visitar El vivero municipal De la ciudad De La Plata Que está pegado En el zoológico Donde trabaja Un compañero Claudio Filippi Que nos va a mostrar También Diferentes Adaptaciones Que tienen las plantas Que cultivan ahí Para ver Adaptaciones Morfológicas De los organismos vegetales Y si nos queda Tiempo Si nos queda Tiempo Recibiríamos En la facultad De ciencias naturales Y museo De La Plata También Una charla Del grupo De cannabis medicinal De la facultad De ciencias exactas De ahí De La Plata Que nos van a comentar ¿Sí? Cómo están trabajando Hoy en día Con El mejoramiento ¿Sí? De las líneas De cannabis Argentinas ¿Sí? Para generar Semillas propias Para el cultivo De cannabis medicinal La cannabis Eso es Si nos queda Tiempo ¿Sí? Lo último Que haríamos En ese viaje ¿Qué es lo que Vamos a hacer Ahora en agosto Con la gente Del primer Cuatrimestre ¿Sí? Pero bueno Eso es para la gente Que aprueba ¿Sí? Eso es para la gente Que aprueba Y Algo que yo Lo voy a estar lanzando Cuando estemos Cerrando la cursada Allá en noviembre ¿Sí? Creo Creo Que no me quedan Más cosas Ahora cuando les pase El powerpoint Porque ya se está Por terminar El tiempo De este zoom Ahora se acaba Y volvemos a entrar ¿Sí? Volvemos a entrar Con el mismo link Y Y arranco Con Con La cede de presentación Bien Muy bien Muy buena pregunta Claudia Si llueve Ese sábado Si llueve El sábado 20 Si está pronosticado Lluvia Cambiamos Y la visita Al jardín botánico Va a ser A la siguiente A los 15 días Y ese sábado 20 Nos encontramos En una hora A las 8 de la mañana ¿Sí? O sea Si llueve El sábado Si vemos Que el viernes 19 Ya está pronosticado Lluvia Para el sábado 20 Saca Ya Yo ya Me voy a comunicar Con el representante Del grupo de Whatsapp Y decir Chicos Avísenle A todo el grupo Que nos vamos a encontrar En una hora A las 8 de la mañana Igual ustedes También vayan viendo El pronóstico Nos vamos a ir dando cuenta En cuestión de segundos Se va a cortar Y nos vamos a tener Que meter de vuelta Al mismo link ¿Sí? ¿Queda claro? Sí Sí Sí, sí Profe Sí Bueno Voy a dejar de grabar Total Esto ya en segundos Se acaba ¿Queda claro?